A divertirse, farándula, espectáculo, videos musicales, a divertirse, con el desenfrenado, Henry Calderón. Noticias, espectáculo, está aquí en Leal Televisión, a partir de las 5 de la tarde, con A Divertirse. Gracias a mí, a los amigos que nos ven por las redes sociales, estamos a mí siempre a través de Impacto TV, a la gente de la página Chimbote Digital TV, a los que nos ven también por la página del canal Leal Televisión, la página oficial, A Divertirse con el desenfrenado, A Divertirse TV, nuestro fanpage, YouTube, toda la gente que nos sigue, de lunes a viernes, 5 de la tarde, lo mejor del entretenimiento, aquí en A Divertirse. Hoy les traemos nota del espectáculo, vamos a hablarlo de Tilsa Lozano, que ha defendido a Jackson Mora, después que Jackson Mora, dicen porque le habría enviado un mensajito, ¿no? Supuestamente él lo habría escrito, pero sin embargo, habría sido otra persona. Tilsa Lozano revela que no se casó con Jackson por bienes separados, además también, el gato Cuba hace méritos para reconquistar a Ale Venturo, y además, el gran versus entre el gordo Benavides y Tomate Barrasa. Hay una bronca ahí por, pues, una de las integrantes del programa, pues, que sale todos los fines de semana, ¿no? ¿Cómo se llama la chica, Roblito? Por la serpa, este... ¿Cabia serpa? No, con la hermana, creo que es Gabriela, Gabriela, con Gabriela serpa, claro. Gabriela, oye, a propósito de Gabriela, oye, le metieron tremenda mano a Gabriela, Gabriela dice que ahora no puede dormir, le han dañado psicológicamente, y además, también, pues, moralmente está, pero destrozada, después de que subió a un escenario, a una discoteca, y un joven por ahí, que iba a concursar en uno de los juegos que iba a hacer ella, le mete tremenda mano, y ya tenemos las imágenes. Ahí están nuestros invitados, a nuestros bailarines, llegaron nuestros bailarines, llegaron nuestros bailarines, ahí están, saluden, 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 bailando, bailando, chicos, ahí está la vueltita, el saludo, ajá, la coreografía, vamos a aprender la coreografía con ellos, creo, ¿ah? Claro, ahí está, ahí está, chequeo, chequeo, ellos también son de divertirse, aquí están bailando, danzando, el ritmo de la música, ok, mientras ellos danzan, nosotros aquí vamos a hablar también sobre, hoy tenemos imágenes sobre lo de Cristian Cueva, ¿no? Lo que ha llamado la atención, lo de Cristian Cueva, ya quedó fuera, ya quedó fuera de Alianza Lima, no renovaron contrato con Cristian Cueva, y al parecer, pues, todo por una tremenda juerga que se dio un día antes, que él tenía una presentación, un juego, ¿no? No se presentó en el programa de Magali, salieron imágenes, inclusive, agarrando un vasito, que al parecer, habría estado tomando, salieron cajas de chelas, en fin, luego de las imágenes, él ha hablado, ¿no? En sus redes sociales, ha subido un video, un mensaje, en donde pide disculpas a toda la hinchada de Alianza Lima, y bueno, pues, pero esas disculpas, ese mensaje demasiado tarde ya, Cristian Cueva, ¿no? Todos, inclusive, las personas experimentadas en lo que es el deporte, han dicho lo que él ha debido de hacer, es de que ya, bueno, pues, ya, de que ya te he dormido, te relajaste, te fuiste a tomar un día antes, y te olvidaste del encuentro que tenías, lo normal que hubiese hecho es llamar por teléfono al profesor, ¿no? Al director de Alianza Lima, y decirle, pues, no sabes qué, mire, ha ocurrido esto, disculpas, mañana estoy en primera hora ya, qué sé yo, sin embargo, él no llamó, no dijo nada, prácticamente se burló de todo, y por eso, pues, que no le han renovado el contrato, y se quedó fuera, los hinchas de Alianza Lima están, pero recontra molestos con Cueva, a pesar de que él ha colgado sus disculpas y todo, bueno, esto y mucho más, más adelante, aquí en el programa, también tenemos lo de Daniel Adarcur, que le respondió a Beto Ortiz sobre la leyenda urbana de su bisexualidad, además, Leslie Chow se burla de Mario Hart, y aseguró que cantar con él fue un momento más de humildad, wow, fuerte, fuerte, fuerte ese mensaje, vámonos a la primera pausa comercial, venimos con todas las notas del espectáculo, notas también locales que tenemos para todos ustedes, aquí en A Divertirse, no se muevan, regresamos luego de esta pausa comercial, ya regresamos con A Divertirse Fantasyland, salón de juegos infantil, ven y disfruta con nosotros, de todas nuestras áreas de juegos, tus niños pasarán un día inolvidable, dejando así volar su imaginación, además, en Fantasyland, celebra tus cumpleaños con nosotros, y marca la diferencia, con los mejores paquetes que tenemos para ti, te ofrecemos juegos, show, decoración, y mucho más, contáctanos al 043, 69, 81, 93, 9, 12, 58, 22, 17, y al 9, 60, 14, 16, 04, visítanos en la urbanización Los Cipreses, E35, cerca a la avenida Argentina, frente a Cebichería Las Maruchitas, Nuevo Chimbote, full diversión para tus hijos, en Fantasyland. Centro de Salud Visual Omniópticas VIP, prevención contra la ceguera SAC, especialistas profesionales, si sientes fatiga visual al usar dispositivos como celulares, Omniópticas tiene la solución, mire la felicidad, con los lentes anti-blue, fotosensible, máxima protección de la luz azul que dañan los ojos, lo último en tecnología HD digital suizo-alemán, multifocales, panorámicos, de inteligencia artificial, alta precisión, nitidez y calidad. Aprovecha la campaña. Precios de locura hasta 30%. Omniópticas está de moda. Cadena Omniópticas. La marca que marca la diferencia. Saborea del más delicioso y sabroso pollo a la brasa en Napo Chicken. Visítanos con toda la familia o amigos en nuestros diferentes ambientes modernos. Ven y saborea de nuestro delicioso pollo a la brasa con sus crocantes papas fritas, ensaladas, cremas y variadas bebidas, Napo Chicken, el lugar exclusivo de las reinas. Chimbote, saboreando del más rico pollo a la brasa en Napo Chicken. Ubícanos en Chimbote, en Girón Espinar 578, Avenida Parto 374 y en Avenida Pacífico 370, Nuevo Chimbote. Pide tu servicio delivery al 941-1896-42 y al 943-77-6288. Napo Chicken, con el mismo sabor de siempre. Policlínico Fortaleza. Contamos con médicos altamente calificados. Te brindamos las especialidades de Medicina General. Medicina Estética y Cosmiatría, Fisioterapia y Rehabilitación, Psicología, Pediatría, Tópico de Enfermería, Estipulación Temprana, Podología, Policlínico Fortaleza. Separe sus citas al 926-88-7105. Visítanos en Girón José Olaya, 661. Contamos con local céntrico, modernas instalaciones, Policlínico Fortaleza. Cuidamos de ti y de tu familia. Academia Pre-Policial Mariano Santos Glass. Preparación para la Escuela de la Policía Nacional del Perú. Premiada como la mejor academia de Ancash. Más de 93 ingresantes en el último examen. Informes y matrículas. Bellamar, Avenida Universitaria. Cerca la primera puerta de la Universidad del Santa. Chimbote, Bolognesi 517. Tercer piso, frente a Escocia Bank. Costado, de financiera compartamos. Mariano Santos Glass, lo máximo. Colegio no escolarizado Seba Andrés Beño, de Chimbote, el mejor del norte peruano. ¿No te matricularon o no te matriculaste este 2023? No te preocupes. En el Andrés Beño iniciamos un nuevo grado que empieza el 2 de julio y termina el 17 de diciembre. Es decir, en seis meses apruebas un grado de estudios. Atención, el Andrés Beño otorga certificados digitales, certificados virtuales, directos del Ministerio de Educación. Porque los certificados amarillos, esos certificados manuales, ya no son aceptados en las universidades e institutos. Ojo, iniciamos el 2 de julio. Ven, te esperamos y no desperdicies tu tiempo. Porque el estudio es el único camino que nos saca adelante. Saboreando del más delicioso pollo a la brasa, en pollos a la brasa el gigante. Acompañado de sus crocantes papas fritas, ensaladas, cremas. Visítanos en Chimbote, Avenida José Balta, 1065, Urbanización 21 de Abril. Y en Nuevo Chimbote, Panamericana Norte, Villa María. Servicio Delivery, en Chimbote, al 928, 53, 68, 34. Y en Nuevo Chimbote, al 948, 65, 36, 64. Visita nuestro Facebook. Viste moda. Visita Tiendas Bravos. Aquí encuentras toda una variedad en prendas para caballeros. En marcas exclusivas. Pantalones, polos, poleras, camisas, bermudas. Prendas de temporada. Tendencia única. Además, tenemos la venta de maletas, maletines, maletotas, mochilas. En diferentes presentaciones. Tiendas Bravos. En Tiendas Bravos. Encuentras canguros, morales, billeteras, gorras, accesorios en general. Viste calidad. Aprovecha nuestros super descuentos. Ubícanos en Giroleosio Prado, cuadra 7. Si tú me haces. Estás buscando de todo en ropa para damas, caballeros y niños. Llegaste al lugar perfecto. Somos Novedades Mechita. Venta de ropa al por mayor y menor. Aquí tenemos lindos politos, blusas, vestidos, camisas, casacas importadas. Conjuntos para niñas y niños. Poleras, jeans, pantalones. De todo en ropas interiores. Si de vestir moda se trata, visita Novedades Mechita. Giron Elías Aguirre. Cuatrocientos sesenta. Chimbote. Novedades Mechita. La tienda de la moda. Continuamos con Adivertirse. Bueno, seguimos aquí en el programa. Siempre también agradeciendo a todas nuestras marcas auspiciadoras. Gracias a Luzden Clínica Dental. Luzden en Avenida Pardo. En Avenida Pardo. Cerca, lógicamente, a la SUNAR. Visítenlo. Hay una súper promoción todo este mes de julio. El 40% de descuento. También a toda la gente que visita Luzden Clínica Dental. Si tienes problemas dentales. Quieres hacerte una limpieza dental. De repente blanqueamiento. Todo tipo de servicio, lógicamente, odontológico. Vayan, visiten Luzden Clínica Dental. En Avenida Pardo. Cerca, cerca, a la SUNAR. Visítalo. Y, lógicamente, tendrán súper descuentos. Agradecer también a los amigos de la Clínica Fortaleza. Recuerden que la Clínica Fortaleza, todo este mes de julio, por Fistas Patrias, tiene para ustedes también grandes descuentos y promociones en todos los servicios que ofrece Policlínico Fortaleza. Los espera en Olaya 661. Sí, Olaya 661. Rehabilitación, psicología, también todo lo que es podología. Servicio también de belleza. Limpieza facial también para todas las damas. Vayan, visiten Policlínico Fortaleza en Olaya 661. Les espera. Y también agradecer a los amigos de Fantasyland. Fantasyland todo un mundo, lógicamente, para todos sus niños. Nos pedan informes al 043-69-8193. 043-69-8193. Fantasyland te espera en la urbanización Cipreses E35, cerca de la avenida Argentina, frente a la lichería Maruchitas, Nuevo Chimbote. Pueden también celebrar sus cumpleaños y son de Nuevo Chimbote. Ahí en Fantasyland hay paquetes especiales que están ofreciendo los amigos de Fantasyland. Gracias, Fantasyland. Y recuerda también, si quieres terminar tu secundaria en corto tiempo, tienes que matricularte ya. ¿Y dónde? En el Andrés Bello. Sí, Andrés Bello. Disciplina, respeto, estudio, mucho estudio. Te espera en la avenida Pardo en 581, en el segundo nivel. Pueden ustedes ahí visitar a los amigos de Andrés Bello. El día domingo se inició las clases del nuevo grupo. A toda la gente que quiere terminar tu secundaria en corto tiempo, dos grados en un año, matriculándose en el Andrés Bello. Matriculate tú también, visita Andrés Bello. Y un agradecimiento también a los amigos de Pollo Salabrasa el Gigante. Recuerden que Pollo Salabrasa el Gigante tiene el rico Pollo a la Brasa con sus crocantes papas fritas, ensaladas, un servicio a uno también. Atención esmerada, como siempre, en cualquiera de sus locales. Si viene de Nuevo Chimbote, visita la Panamericana Norte, Villa María. Y si vives en Chimbote, en Balta. Balta, frente a la urbanización 21 de Abril. Allí están los amigos de Pollo Salabrasa el Gigante. Y vamos, señor director, a iniciar hoy la nota del espectáculo con lo que ha hablado Tilsa Lozano en defensa de quién? De Jackson Mora, que es lo que ha dicho. Vamos a escucharlo, adelante. ...que no superan, cosas que hay que superar, que ya todos superamos y no sé, yo la veo con mucha facilidad para superar pequeños snacks, ¿no? Y así como superan los snacks nacionales y los... ...se burla de todo. Tilsa Lozano se refirió a la polémica desatada porque su esposo, Jackson Mora, mandaba escribir las dedicatorias que compartía en su cuenta Instagram. El luchador poeta quedó en evidencia tras ser denunciado por su community manager con el que trabajó por ocho años. Ay, yo me lo había contado. Le dio roche, ¿cómo se puso? ¿Se puso triste? No, me contó, pues, porque me cuentan, porque es mi esposo y nada, nos matamos, pero dice, le dije, eres un pavo. Todavía no lo sabe muy bien porque igual se molesta y sobre todo que él es muy confiado, entonces está el dolorcillo de que te traicionen en el confiado, pero al final es una, o sea, a mí como su esposo me parece una soncera. O sea, importa tres chechetes, quién escribió, quién escribió, a mí me importa lo que me dice el oído, no más. Pero tú has respondido bonito también, o sea, tú sabías y respondías también mi amor, qué es lo máximo. No, o sea, al principio decía, mmm, ¿no? Y después ya, sí, después, es más, ella también lo ayudaba, mira, ahí está. Ella, su manager, también. Ella también. Todos estamos involucrados acá, ¿no? Eso es una mafia, una mafia de los textos. Sí, usted, usted está con la bola de ojo de muchachos. Además, amigo, amiga, si tú no sabes qué escribirle a tu esposa, ese es San Valentín, contáctame, nosotros somos del texto. A ella poco le importan las burlas o memes que se puedan crear del luchador poeta que buscó lucirse por su pluma de escribidor. ¿Y a qué me puede arrochar a mí? Ya, olvídate. Ya, ponete la vergüenza ya. Soy un mortario. Como Munra, claro. Como Munra, pero con otra caripel y sin operaciones. ¿Qué voy a decir? Ay, mi marido no escribió. O sea, es la única forma. Es como que yo agarre un post de algo bonito y la etiqueta y me digan, ah, no, tú no lo escribiste. No, no lo escribí, pues. O que agarre una poesía de Shakespeare y se la dedique. No, no, pues hay gente que tiene talento para eso y hay gente que tiene talento para otra cosa. Exacto. Y mi marido es meunga-unga y, bueno, para eso no le va a estar bien, pero para otras cosas sí. A partir de ahora, emojis. Emojis. Listo. Es una nueva regla. Es una nueva regla. A partir de ahora, emojis. Para evitar problemas. Vamos, claro, claro. Tras este hecho anecdótico, Tilsa se encuentra viajando a Europa para acompañar a su amado luchador en su labor como organizador de peleas de MMA. Jackson está haciendo unas cosas también con la gente en París, entonces tenemos que ver si vamos a ver unos contratos ahí a Francia y si no sale eso ahorita, si no en otro viaje, ya aprovechamos y vamos a Barcelona. Un poco de desconexión, pero te cuesta un poco dejar a los chicos, ¿no? Ay, no sé, ayer no he dormido. Era las 3 de la mañana y yo decía, bueno, tengo ansiedad. Nunca me he ido tantos días de mi casa. Siempre me doy 4 noches, 5 noches como mucho, pero bueno, igual se quedan con su papi, ¿no? Y ahí estábamos con Tilsa Lozano, ¿no? Tuvimos la oportunidad de animar con Tilsa, una chica que tiene correa, ¿no? Sabe despenderse cuando es el momento y toda la cosa. Ahora, el día de ayer, Magali Medina, escucharon lo que dijo Magali Medina, ¿no? Sobre el viaje. Porque Tilsa bastante está comentando sobre el viaje que se va a ir con Jackson y toda la cosa. Entonces, Magali le ha dicho de que qué mal, ¿no? Qué mal de que espere que Jackson le ponga los pasajes, que por qué no ya pone su bolsillo y compra sus pasajes, en fin. Es lo que le ha respondido. Parte de lo que le ha respondido Magali Medina el día de ayer, ¿no? Indirectamente, claro. Vamos ahora con lo de... Ah, vamos con la bronca. El gran versus entre el gordo Benavides y Tomate Barraza. ¿Todo por quién? Bien, por Gabriela Serba. Justamente tenemos aquí la nota. Vamos a verlo. Amiga, amiga, amiga mía. ¿Cómo estás, amiga bella? Una pregunta a la yugular. Dime, ¿tú cantas? Entonces agarré el teléfono y le dije así. Ella no canta, pero yo canto. Recoño. Él a mí me dijo, ¿para qué llamas a mi mujer? ¿El teléfono de quién es? De Gabriela. 11, Pemá. No entiendo que el otro señor, porque así se exalta, se excita. Entre los amigos hay códigos. Así yo no tenga nada con Gabi. Así se baraje la idea de que posiblemente yo tenga algo, hay códigos. Esto está que quema y es que estos dos galanazos de Chollywood están que se mechan por una mujer. Sí, como lo escucha, Gabriela Serpa ha provocado que Tomate Barraza y el gordo Alfredo se agarren boca a boca. Y la culpable de ventilar tremendo chungazo fue la hurraca. Y a Gabriela le suena el celular y los sapos que estaban a su alrededor vieron que en el celular decía Tomate. Y entonces el gordito le dijo Ah, Tomate, a ver, ponlo en altavoz. Hola, Gabrielita, ¿cómo estás? Gabrielita, una consulta. ¿Tú cantas? Alfredito Benavides le quitó el teléfono a Gabriela y le contestó a Barraza. Le dijo, oye, ya saben, ¿no? Unas cuantas bonitas palabras. Y le dijo, ¿tú qué haces llamando a mi mujer? ¡A su madre! ¡Ya es su mujer! El gordito no quiere que nadie le cerruche el piso, menos Tomate con su cara de mono y sus músculos. Pero, ¿por qué Tomate Barraza? Llamó a Gabrielita. ¿Será verdad que era para que cante? Para nadie es un secreto que en algún momento las hermanas Serpa, las tres, hicieron música. Entonces yo digo, bueno, de repente la chica sí canta, ¿no? Si su hermana también canta, o sea, lo más probable es que ella de repente tenga noción. Y si no la tiene, bueno, se le pone un coach vocal. ¡Coach! Dice, ja, 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 ja. ¿Por qué ese florazo del canto? Ni tú te la crees. Pero mejor que estos dos nos cuenten qué pasó. Y él a mí me dijo, ¿para qué ch*** llamas a mi mujer? Así me dijo. O que tiene, le dije, mano, ¿qué pasa? Ah, o sea que, ya, tranquilo. Obviamente es una lisura con sarcasmo, es una lisura de patas, ¿no? De joda, por así. Yo lo tomé así. Ella no canta, pero yo canto re co***. Le puse así, y ahí, pum, está intentando. Ja, ja, ja. Ya, obviamente con el respeto de la señora madre, porque ya ahí se quedó congelado. Y ahí le dije, oye, ¿tú qué estás llamando? Le dije, claro, no le dije a mi mujer, no le dije a mi mujer, que lo diga a David. Ya, escúchame, pero, pum, pues. Entonces, sí sintió la pegada. Pero ahí no acabó la cosa. Tomate, aún afectado por las palabrotas del gordo, le metió su chiquita y le puso el parche, pues al parecer Alfredo habría querido algo con una ex de Barraza, para no creerlo. El señor Tomate me ha indicado en esa conversación que yo he querido estar con su mujer. Tú has querido estar con mi mujer. Yo soy un caballero. Jamás he salido con una persona que ha estado saliendo con el señor Barraza. Aguanta, ¿qué quiere decir eso? ¿El gordito habrá tenido algo con Vanessa López? ¿O habrá sido Danuska Zapata? Esto se está saliendo de control. A Vanessa no la conozco. Le he coincidido con ella en una cena. Bueno, imagino que se han debido haber encontrado en algún local y se habrán saludado, qué sé yo, ¿no? Ustedes que el gordo es nocturno, pues. Es lechucero. ¿Y a qué le importa en todo caso si ha sido antes de que estuviera algo con él? Él no existía. Puedo estar hablando del año 97. Azu, hace como 25 años. Pero para el popular cara de mono hay algo claro. Al gordo se le movió el piso y parece que ahí sí sintió miedo. Miedo que lo atracen con la serpa. Yo a Alfredo lo conozco hace tantos años, pero tantos años. Y hemos tenido una y mil anécdotas que no me puedo molestar con el gordo. O sea, no es que me incomode, ¿no? No me incomoda. Fue una llamada de chamba y de repente si a él no le gustó, él puede recomendarme alguna de sus bebitas para que haga el casting. Bebitas. Parece que no, Tomate, porque ayer el gordo estuvo bien acompañado en un restaurante de La Molina. Junto a esta mujer de vestido verde, le pone cara de coquetón y al despedirse lo hace con un gran abrazo. Se trata de la cirujana Roma Coletti. A mí con mi amiga Roma no se me va a entrar en un departamento ni nada, ¿no? Es una amiga con la que voy a almorzar. Claro, guapísima. Sí, es una amiga. Y ayer nos fuimos a almorzar. Estaba Angelo Fukui y su esposa. Y Roma y yo. ¡Ay, ay, ay! Salida de parejitas. ¿Acaso el gordo ya encontró con quién sacarle celos a Gafetita? Bueno, ahí estaba también en los comentarios, tanto de Tomate Barraza como también del gordito de Navidad, ¿no? Vamos ahora con lo que ha dicho Leslie Show sobre la burla. Se ha burlado de Mario Hart. ¿Qué es lo que ha dicho? Ha asegurado que cantar con Mario Hart fue el momento más humilde de su vida. Vamos a escucharlo, adelante. Leslie Show se pasó de fría y es que en una reciente publicación la cantante se burló de su ex Mario Hart. Definitivamente. Tal para cual es viral. Ja, ja, ja. Jutama. Como vemos, la cantante nacional no tuvo reparos en hacer esta revelación entonando parte del hit que le introdujo al mundo del reggaetón de la mano de su ex Mario Hart. Definitivamente. Has llegado a mi vida y ahora todo es diferente. No me importa tu pasado si ahora yo soy tu presente. Me tienes sin cuidado todo lo que diga la gente. Y yo soy tu presente. Lo curioso de todo es que varios usuarios la respaldaron y aplaudieron por su sinceridad. ¿Confirmamos todos? Ja, ja, ja. El verdadero no soy tímida ni a palo. Pero no puede negar que es una buena rola, ¿eh? El verdadero. ¿Cómo es posible de este suceso? Incluso la propia cantante empezó a responder algunos comentarios. Ja, ja, ja. Leslie, esa canción es la que me dedicó mi ex de seis años. Ja, ja, ja. Y definitivamente no fue para siempre. Ja, ja. Errores que se cometen. Pero a mí se me gustaba tu momento humilde. Ja, ja, ja. El momento humilde llega, gracias. Ah, la cantaba con un sentimiento. Ja, ja. Ja, ja, ja. Sí, yo no dejo de escucharla desde que salió. ¡Qué tiempos! A toda nos pasa, mana. Ja, ja. Te amo. Sin miedo al éxito. Menos mal y a nadie se le ocurrió etiquetar al Chato Hark. Etiquete a Mario Hark. La más tímida. Ja, ja. A mí me gustaba esa canción. Bueno, no dije nada. Sí, pero qué buena canción. Claro que sí. Ja, pero tremendo temón, Pecausa. El más humilde, pero es una canción buena. Temón. Esto definitivamente no le va a gustar a Mario Hark. Y es que recordemos que por aquella época, Leslie y él eran todo un boom al cantar este temita. Sin embargo, debido a la infidelidad del Chato, todo se fue a pique. Definitivamente has llegado a mi vida y ahora todo es diferente. No me importa tu pasado, sí, ahora yo soy tu presente. Leslie Show se pasó de fría y es que en una reciente publicación la cantante se burló de su ex. Guapísima Leslie Show. Bueno, ahí estaban los comentarios sobre Mario Hark. ¿Qué es lo que era Mario Hark ahora? Bueno, todos sabemos también que en ese tiempo eran parejas y toda la cosa, ¿no? Y Leslie quería apoyar a Mario. Mario, todos sabemos que no cantaba nada, pero ahí Leslie con su imagen de ella como cantante urbana, ¿no? Y por ahí algunas canciones que armaron, pero bueno. Vamos mejor con... Tenemos un aviso, tenemos un comunicado aquí. Gran convocatoria, si pone el señor director la imagen en la pantalla. Gran convocatoria del certamen de belleza. Mi Chimbote 2023. Dice, tú puedes ser nuestra próxima reina. El casting va a ser el día miércoles 5 de julio, 5 de la tarde. Lugar en el Salón 730 en José Olaya 730. Requisitos, dice, nacida en Chimbote y ascendencia de edad a 16 a 26 años. Estatura mínima, 1 metro 60. Poseer armonía y belleza física. Disponibilidad de, dice, para proyectos sociales. Vestuario presentarse, dice, maquillada, vestido gasual y tacos. Informes e inscripciones al 923-1601-05. O también pueden ingresar al correo michimbote2023 arroba gmail.com. Ahí está, eh, todos los requisitos que, eh, se está pidiendo el día de mañana. Es el gran casting para lo que será el Mi Chimbote 2023, en donde ya se está organizando todo este certamen de belleza que será espectacular también ya, eh, posteriormente. Vámonos al corte comercial. Venimos luego con lo de Cristian Cueva. Eh, venimos con su mensaje también que ha dado las disculpas, Cristian Cueva, pero demasiado tarde. Vámonos al corte comercial. Venimos con mucha información. Luego de la pausa, aquí en A Divertirse. No se mueva, regresamos. Ya regresamos con A Divertirse. A Divertirse. Fantasyland, salón de juegos infantil. Ven y disfruta con nosotros de todas nuestras áreas de juegos. Tus niños pasarán un día inolvidable, dejando así volar su imaginación. Además, en Fantasyland, celebra tus cumpleaños con nosotros y marca la diferencia con los mejores paquetes que tenemos para ti. Te ofrecemos juegos, show, decoración y mucho más. Contáctanos al 043-69-8193, 912-58-2217 y al 960-14-1604. Visítanos en la urbanización Los Cipreses, E35, cerca a la avenida Argentina, frente a Cebichería Las Maruchitas, Nuevo Chimbote. Full diversión para tus hijos, en Fantasyland. Centro de Salud Visual Omniópticas VIP. Prevención contra la ceguera SAG. Especialistas profesionales. Si sientes fatiga visual al usar dispositivos como celulares, Omniópticas tiene la solución. Mire la felicidad con los lentes anti-blue, fotosensible. Máxima protección de la luz azul que dañan los ojos. Lo último en tecnología HD digital suizo-alemán. Multifocales, panorámicos, de inteligencia artificial, alta precisión, nitidez y calidad. Aprovecha la campaña. Precios de locura hasta 30%. Omniópticas está de moda. Cadena Omniópticas. La marca que marca la diferencia. Saborea del más delicioso y sabroso pollo a la brasa en Napo Chicken. Visítanos con toda la familia o amigos en nuestros diferentes ambientes modernos. Ven y saborea de nuestro delicioso pollo a la brasa con sus crocantes papas fritas, ensaladas, cremas y variadas bebidas. Napo Chicken, el lugar exclusivo de las reinas. Chimbote, saboreando del más rico pollo a la brasa en Napo Chicken. Ubícanos en Chimbote, en Girón Espinar 578, Avenida Parto 374 y en Avenida Pacífico 370, Nuevo Chimbote. Pide tu servicio delivery al 941-1896-42 y al 943-77-6288. Napo Chicken, con el mismo sabor de siempre. Policlínico Fortaleza, contamos con médicos altamente calificados. Te brindamos las especialidades de Medicina General, Medicina Estética y Cosmiatría, Fisioterapia y Rehabilitación, Psicología, Pediatría, Tópico de Enfermería, Estipulación Temprana, Podología, Policlínico Fortaleza. Separe sus citas al 926-88-7105. Visítanos en Girón José Olaya, 661. Contamos con Local Céntrico, Modernas Instalaciones. Policlínico Fortaleza, cuidamos de ti y de tu familia. Policlínico Fortaleza, cuidamos de ti y de tu familia. Policlínico Fortaleza, del Santa, Chimbote, Bolognesi 517. Tercer piso, frente a Escociaban, Costado. De Financiera, compartamos. Mariano Santos Crass, lo máximo. Colegio no escolarizado Seba Andrés Bello, de Chimbote, el mejor del norte peruano. ¿No te matricularon o no te matriculaste este 2023? No te preocupes, en el Andrés Bello iniciamos un nuevo grado que empieza el 2 de julio y termina el 17 de diciembre. Es decir, en seis meses apruebas un grado de estudios. Atención, el Andrés Bello otorga certificados digitales, certificados virtuales, directos del Ministerio de Educación. Porque los certificados amarillos, esos certificados manuales, ya no son aceptados en las universidades e institutos. Ojo, iniciamos el 2 de julio. Ven, te esperamos y no desperdicies tu tiempo. Porque el estudio es el único camino que nos saca adelante. Saboreando del más delicioso pollo a la brasa, en Poyos a la Brasa el Gigante. Acompañado de sus crocantes papas fritas, ensaladas, cremas. Visítanos en Chimbote, Avenida José Balta, 1065, Urbanización 21 de Abril. Y en Nuevo Chimbote, Panamericana Norte, Villa María. Servicio Delivery, en Chimbote, al 928, 53, 68, 34. Y en Nuevo Chimbote, al 948, 65, 36, 64. Visita nuestro Facebook. Viste moda, visita Tiendas Bravos. Aquí encuentras toda una variedad en prendas para caballeros. En marcas exclusivas. Pantalones, polos, poleras, camisas, bermudas. Prendas de temporada. Tendencia única. Además, tenemos la venta de maletas, maletines, maletotas, mochilas. En diferentes presentaciones. Tiendas Bravos. En Tiendas Bravos. Encuentras canguros, morales, piñeteras, gorras, accesorios en general. Viste calidad. Aprovecha nuestros super descuentos. Ubícanos en Giroleosio Prado, cuadra 7. Si tú me amas, tú mismo. Estás buscando de todo en ropa para damas, caballeros y niños. Llegaste al lugar perfecto. Somos novedades mechita. Venta de ropa al por mayor y menor. Aquí tenemos lindos politos, blusas, vestidos, camisas, casacas importadas. Conjuntos para niñas y niños. Poleras, jeans, pantalones. De todo en ropas interiores. Si de vestir moda se trata, visita Novedades Mechita. Giron Elías Aguirre, 460 Chimbote. Novedades Mechita, la tienda de la moda. Continuamos con Adivertirse. Ya regresamos con Adivertirse. Continuamos, continuamos aquí en Adivertirse. Ya vienen las imágenes también de Cristian Cueva. Todo sobre Cristian Cueva hoy día también aquí en Adivertirse. Imágenes en donde sale con cajas de cerveza, donde sale con vaso en mano. Como las imágenes que el día de ayer también pasaron en el programa de Magali Mechina. Que ha sorprendido a todos. Inclusive que hasta la hinchada de Elianza Lima se ha molestado con Cristian Cueva. Tenemos también las disculpas que él ha dado a través de sus redes sociales. Pero antes, vamos también con el agradecimiento a los amigos de Viroden. Sí, gracias Viroden. Ahí está también el logo de Viroden. Recuerden que pueden encontrarlo en Elías Aguirre Segunda Cuadra. Elías Aguirre Segunda Cuadra. Ahí están los amigos de Viroden con una gran promoción por Fiestas Patrias. Visiten Clínica Dental Viroden en Elías Aguirre Segunda Cuadra. Les espera. Y también agradecer a Napo Chicken. Quieren saborear de un delicioso pollo a la brasa, con la familia, con los amigos. Visiten Napo Chicken. Se viene el Día del Pollo y ya estamos ahí preparando un gran reportaje que se va a hacer también en sus locales de Napo Chicken. Que también las imágenes las vamos a compartir con todos ustedes aquí en el programa sobre el Día del Pollo. Así que ya estaremos también coordinando con la gente de Napo Chicken. Ustedes también disfruten del verdadero pollo a la brasa en Napo Chicken. También gracias Tindas Bravo, ropa exclusiva para caballeros. Tindas Bravo en León Soprado, Cuadra 7. Les espera con toda una variedad en ropa para varones, ropa casual, de vestir, ropa sport. Visiten Tiendas Bravo y también obtengan super descuentos. Y si de ópticas se trata, ya saben dónde ir. Claro, Omniópticas. Ahí están los amigos de Omniópticas esperando por ustedes con el doctor Jorge Mendieta. Hay una gran promoción también por Fiestas Patrias. Visitenlo, lo mejor en monturas, medida de la vista computarizada, servicio garantizado al 100%. En Omniópticas, la óptica que está de moda en León Soprado, Cuadra 7. Visítenlo ustedes también. Y ahora sí, señor director, vamos con lo de Cristian Cueva. Vamos primero con las imágenes de Cristian Cueva que se habría quedado intrujido sin previo aviso a su equipo, por lo cual también fue separado de Alianza Lima. Tenemos aquí las primeras imágenes, adelante. ¿Cómo están? Les saluda a su amigo Cristian Cueva. Y quiero invitarlos este 2 de julio a la reinauguración de las canchas sintéticas La Cueva del 10, de quien les habla. Así que este 2 de julio estoy por ahí. En Trujillo habrá un lindo campeonato de fulbito, libre y máster, grandes premios y grandes orquestas. Les mando un gran abrazo, que Dios les bendiga. Nos vemos este domingo. En Trujillo, en Huanchaco, miren ustedes el día domingo en la inauguración de la canchita del primo. Miren con tantas cajas de cerveza ahí atrás. Y él tenía una taza en la mano, pero llena de chela seguramente, porque yo no creo que estuviera tomando una infusión de manzanilla. ¡Ja, ja, ja! Se fue a un disco club. Ahí está. Trujillo Santorini disco club. O sea, después de inaugurar la canchita donde se le ve salir ya muy mal, en muy mal estado, miren ustedes la mirada que tiene. Miren ustedes. Ya pues una cara que está ya totalmente tomado. Se le olvidó, se le olvidó otra vez, como al estilo antiguo, porque él poniendo sus frases salvadoras, pero, y esto puso su esposa después de verlo seguramente en ese estado, de verlo desaparecido por ahí, ¿no? Él dice, no se dejen engañar. Bien dice el dicho, que las malas amistades echan a perder las buenas costumbres. Corintios 15, 33. Solo las malas amistades, por favor. Nadie se pierde porque, porque quiere. La gente Trujillo, ¿cómo están? Les saluda a su amigo Cristian Cueva y quiero invitarlos este 2 de julio a la reinauguración de las canchas sintéticas La Cueva del 10 de Quienesano. Estas imágenes no son todas, tenemos también justamente las imágenes de Cristian Cueva cuando pide disculpas a la hinchada de Alianza Lima, ¿no? Pero estas disculpas fueron demasiado tardes. Vamos a ver las imágenes, adelante. Pido perdón a todos por la decepción y molestia que provocaba desde mi llegada y que en las últimas horas hice más de agua. Estas disculpas van especialmente para el hincha de Alianza Lima que fecha a fecha me brinda su apoyo incondicional. Las disculpas a mis compañeros, comando técnico y club, las daré en privado. Sé que las faltas traen consecuencias, pero se paré en lo que se me pongan. Espero tener más posibilidad de reivindicarme. Pido las disculpas en especial a mi familia que durante las últimas horas estuvo expuesta a ataques en redes sociales y pido por favor que la dejen tranquila, pues cualquier responsabilidad es única y exclusivamente mía. La mochila que cargamos los futbolistas, personas de carne y hueso, contra lo que se cree que se juzgan es a veces pesada y difícil y al no tener la fuerza suficiente para cargarla, elegimos mal. Pido perdón a todos por la decepción y molestia que provocaba desde mi llegada y que en las últimas horas hice más de agua. Estas disculpas van especialmente para el hincha de Alianza Lima que fecha a fecha me brinda su apoyo incondicional. Las disculpas a mis compañeros, comando técnico y club, las daré en privado. Sé que las faltas traen consecuencias, pero se paré en lo que se me pongan. Espero tener más posibilidad de reivindicarme. Pido la disculpa en especial a mi familia, que durante las últimas horas estuvo expuesta a ataques en redes sociales y pido por favor que la dejen tranquila. Pues cualquier responsabilidad es única y exclusivamente mía. La mochila que cargamos los futbolistas, personas de carne y hueso, contra lo que se cree que se juzgan es a... Bueno, ahí estaban las disculpas de Cristian Cueva, ¿no? Luego de que también se pasaran imágenes a través del programa de Magali Merina y luego también puede rebotar en diferentes programas de televisión. No solamente de entretenimiento, sino también estas imágenes han rebotado en programas deportivos. Inclusive los mismos narradores, los mismos conductores de programas deportivos están molestos con Cristian Cueva, ¿no? Como le volvía a repetir en lo que hemos dicho al inicio del programa. Muchos comentaristas deportivos han dicho que es lo que ha debido. Es, ya bueno, cometiste el error de no llegar a los ensayos, a los encuentros deportivos que tenía con Marías Salima, pero hubiese llamado, ¿no? Una llamada, aunque sea pidiendo disculpas, que te ha pasado esto. Por último, diciendo la verdad, ¿sabes qué, compadre? Me metí una bomba y me quedé dormido, así que discúlpame, mañana estoy a tal hora presente. Pero sin embargo, Cristian Cueva no llamó, no llamó a nadie, ni mucho menos a su director técnico. Y por ello, pues, ya la directiva, la gente de Alianza ha decidido separarlo, no le ha renovado el contrato. Ahora, lo que nos comentan por ahí, lo que nos comentaron hoy día, es que al parecer Cristian Cueva se quedaría en Trujillo y jugaría para la Vallejo. Es lo que nos han dateado, ya, nos han dateado por ahí nuestros chacales. Que Cristian Cueva, ya que no ha sido renovado para Alianza, se quedaría en Trujillo jugando para la Vallejo, señores. Así está la cosa. Bueno, vamos ahora con la tremenda mano que le metieron a Gabriela Serpa en pleno show. Esta chica dice que está psicológicamente mal, no puede dormir, sueña, tiene pesadillas con esta parte que vivió en un show, en una discoteca. Vamos a verlo, adelante. ¡Vamos con las imágenes! ¿Ya vieron lo que le pasó a Gabriela Serpa en el escenario? Lamentablemente, la modelo fue una víctima más de las tantas mujeres agredidas por mañosos como este. Un chivolo que, escondido en una gorra, quiso pasarse de chistoso y le metió la mano a la serpa delante de todos los asistentes de esta discoteca en Paiján, La Libertad. Lo que hizo que Gabriela desate su furia. Pero vayamos por partes, porque el último sábado se celebraba el Día del Amigo y Gabriela hoy por hoy es una de las artistas con más contratos en el medio local. Así llegó hasta Paiján a una hora de Trujillo, feliz por su chamba como animadora. Y después de jugar un poco con su soltería, hace el show que ya le conocemos, que consiste en llamar a dos o tres chicos del público al escenario y jugar con ellos. Y atención aquí, porque después del primer participante, sube este chiquillo directo a ponerse detrás de la serpa. Y cuando ya está arriba, los dos patas empiezan a conversar como si tramaran algo, sin imaginar que este mañoso iba a agredir de esa forma tan cobarde a la actriz de JB en ATV. Luego de este roche que tuvo que pasar la serpa, ella intentó seguir con el show. Sin embargo, al parecer, la seguridad de esta discoteca no quiso respaldarla. Y los dueños de esta discoteca, en vez de ayudar a sacar a estos dos malcriados de la disco, más se preocupó por limpiar su imagen. Porque ahí sí, al toque, lanzaron su comunicado, donde además intentan dejar como mentirosa a Gabriela. Este último sábado 1 de julio tuvimos un evento pactado con la artista Gabriela Serpa. Subió al escenario a hacer su show e invitó a dos chicos para que bailen. Uno de ellos quizá estaba en copas y le rozó sin querer la pierna. La artista no quiso continuar con el show. Y la serpa, indignada con este discurso totalmente ajeno a la verdad, subió unas historias contando la terrible experiencia que vivió. El pasado 1 de julio acudí a local discoteca Leo Dance de Paiján. Durante el desarrollo del evento, no se brindó las medidas de seguridad necesarias para evitar ser víctima del delito de tocamientos indebidos. De igual forma, rechazo el comunicado de la discoteca que busca minimizar un delito, dejando constancia que nunca hicieron nada para detener al agresor. Ahora Gabriela Serpa está en busca de este agresor y de manera legal espera encontrar al culpable, ya que la modelo asegura que este sujeto la ha dañado tanto física como emocionalmente. Bueno, ¿qué tal? Esto le sucedió a Gabriela Serpa el primero, ¿no? El primero en un show. Ustedes han visto ahí el caballero que quiso, bueno, se pasó de chistoso, ¿no? Entre, entre, con el otro compañero se decía tú, no, yo. Y le metió la mano ahí a Gabriela Serpa. Ahora, muy mal lo de las seguridades, ¿sabes? Las seguridades únicamente siempre están para cuidar al artista. Nosotros que hemos tenido oportunidades de presentar artistas, por ejemplo, si hay un faltoso, el seguridad rápidamente lo baja. O sea, ya no continúa en el escenario ya el faltoso. Rápidamente, es más, ni lo baja, lo saca de frente a afuera, a la calle, ¿no? Porque está faltando respeto a una dama. Ahora, como dice aquí nuestro señor director, Ella está haciendo un show, digamos, perdón, un concurso, iba a ser un concurso, y no digamos que iba a ser un baile de perreo, de un baile sensual, un baile que de repente llame a que, ¿no? Por ahí, pero, pero era un concurso, creo, de, iba a ser del borracho más borracho, creo, ¿no? De cerveza y todo, para tomar cerveza, ¿no? Entonces, sino que este caballero se quiso pasar de listo y le metió la manazo ahí a Gabriela Serpa. Ahora, los dueños de la discoteca se quisieron limpiar al 100%, con esto de que, de que no, que posiblemente ha estado mareado este patita, que le ha rozado la rodilla. No era rodilla, porque claramente se ve que es la tremenda mano que estira el chico, ¿no? Que estira el chico la mano para agarrarle el trasero a Gabriela Serpa, ¿no? Bueno, vámonos a la publicidad, eh, rapidita, nada más, chiquita, y venimos con la parte final del programa, no se me va. Regresamos aquí en A Divertirse. Chica, regresamos. Con A Divertirse. Fantasyland, salón de juegos infantil. Ven y disfruta con nosotros de todas nuestras áreas de juegos. Tus niños pasarán un día inolvidable, dejando así volar su imaginación. Además, en Fantasyland, celebra tus cumpleaños con nosotros y marca la diferencia con los mejores paquetes que tenemos para ti. Te ofrecemos juegos, show, decoración y mucho más. Contáctanos al 043-69-8193-912-5822-17 y al 960-14-1604. Visítanos en la urbanización Los Cipreses, E35, cerca a la avenida Argentina, frente a Cebichería Las Maruchitas, Nuevo Chimbote, full diversión para tus hijos en Fantasyland. Fantasyland. Centro de Salud Visual Omniópticas VIP. Prevención contra la ceguera SAG. Especialistas profesionales. Si sientes fatiga visual al usar dispositivos como celulares, Omniópticas tiene la solución. Mire la felicidad con los lentes anti-blue, fotosensible. Máxima protección de la luz azul que dañan los ojos. Lo último en tecnología HD digital suizo-alemán. Multifocales, panorámicos, de inteligencia artificial, alta precisión, nitidez y calidad. Aprovecha la campaña. Precios de locura hasta 30%. Omniópticas está de moda. Cadena Omniópticas. La marca que marca la diferencia. Saborea del más delicioso y sabroso pollo a la brasa en Napo Chicken. Visítanos con toda la familia o amigos en nuestros diferentes ambientes modernos. Ven y saborea de nuestro delicioso pollo a la brasa con sus crocantes papas fritas, ensaladas, cremas y variadas bebidas. Napo Chicken. El lugar exclusivo de las reinas. Chimbote. Saboreando del más rico pollo a la brasa en Napo Chicken. Ubícanos en Chimbote, en Girón Espinar, 578, Avenida Parto, 374 y en Avenida Pacífico, 370, Nuevo Chimbote. Pide tu servicio delivery al 941-1896-42 y al 943-77-6288. Napo Chicken. Con el mismo sabor de siempre. Policlínico Fortaleza. Contamos con médicos altamente calificados. Te brindamos las especialidades de Medicina General, Medicina Estética y Cosmiatría, Fisioterapia y Rehabilitación, Psicología, Pediatría, Tópico de Enfermería, Estipulación Temprana, Podología. Policlínico Fortaleza. Separe sus citas al 926-88-7105. Visítanos en Girón José Olaya, 661. Contamos con local céntrico. Modernas instalaciones. Policlínico Fortaleza. Cuidamos de ti y de tu familia. Academia Prepolicial Mariano Santos Glass. Preparación para la Escuela de la Policía Nacional del Perú. Premiada como la mejor academia de Ancash. Más de 93 ingresantes en el último examen. Informes y matrículas. Bellamar, Avenida Universitaria, cerca la primera puerta de la Universidad del Santa. Chimbote, Bolognesi 517. Tercer piso, frente a Scotiabank. Costado, de Financiera Compartamos. Mariano Santos Glass, lo máximo. Colegio no escolarizado, Seba Andrés Bello, de Chimbote, el mejor del norte peruano. No te matricularon o no te matriculaste este 2023, no te preocupes. En el Andrés Bello iniciamos un nuevo grado que empieza el 2 de julio y termina el 17 de diciembre. Es decir, en seis meses apruebas un grado de estudios. Atención, el Andrés Bello otorga certificados digitales, certificados virtuales, directos del Ministerio de Educación. Porque los certificados amarillos, esos certificados manuales, ya no son aceptados en las universidades e institutos. Ojo, iniciamos el 2 de julio. Ven, te esperamos y no desperdicies tu tiempo. Porque el estudio es... Continuamos con la libertad. Muy bien, estamos en la parte final del programa. Un agradecimiento a los amigos de Sapienza, Educación Integral e Innovadora, Reforzamiento Escolar para Kinder, Primaria y Secundaria. Sapienza te espera. Atención. En José Balta, 570, Cascurbanos, Chimbote, informes al 043-6403-92. Sapienza. No vamos, no hay tiempo para más. Mañana seguimos a partir de las 5 de la tarde, como siempre aquí, a través de Leal Televisión Gale Futuro. Por las redes sociales, por las páginas YouTube, siempre llegando a diferentes lugares del mundo. Se quedan con la programación de Leal. Por nuestra parte, gracias. Hasta mañana. Chau, chau.